Hola, esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité con la colaboración de Rodolfo Sánchez de Iscorio. La primera noticia de hoy, 25 de julio, es que se están produciendo enfrentamientos en vísperas de las elecciones en Venezuela entre el presidente Maduro y otros presidentes de izquierda de la región. Lula da Silva, presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, Lula es en realidad su sobrenombre, dijo que tenía miedo al escuchar a Maduro decir que si ganaba Edmundo González, principal candidato de la oposición, que ello podía derivar en un baño de sangre o una guerra civil trastricida. Lula añadió que Maduro tiene que aprender, cuando ganas te quedas, cuando pierdes te vas. Añadiendo que la única manera de que Venezuela vuelva a la normalidad es tener un proceso electoral que sea respetado por todo el mundo. Sin aludir directamente a él, Maduro dijo que si alguien se asustó por sus declaraciones tomas una manzanilla y que en Venezuela, cito, va a triunfar la paz, el poder popular y la unión cívico-militar-policial perfecta. Nada es perfecto en esta vida y menos el gobierno venezolano. Pero en fin, Alberto Fernández, expresidente de Argentina, dijo que si Maduro es derrotado, al igual que Lula, expresó que lo que tiene que hacer es aceptarlo. Y en la misma dirección se manifestó Gustavo Petro, presidente de izquierda de Colombia, que dijo que ya era tiempo de que Venezuela vuelva a tener, cito, una democracia liberal, sus palabras, no las mías. Y Petro dio a entender que en conversaciones privadas le había hecho saber a Maduro que tanto Lula como él estaban dispuestos a apoyar a su gobierno y presionar para que Estados Unidos y la Unión Europea levanten las sanciones contra la economía venezolana, pero que para eso debía dejar de hostigar a los opositores y realizar elecciones libres y justas. Habría que añadir que Petro había sido muy crítico en su día con la decisión de los tribunales venezolanos de inhabilitar a María Corina Machado, cosa que también puede decirse de Lula, porque claro, los tribunales en Venezuela no son independientes del gobierno. En su primer mitin de campaña, por otro lado, Kamala Harris, digamos, tuvo un discurso muy confrontacional, refiriéndose a su opositor Donald Trump. Harris, que es la primera mujer afrodescendiente y también asiático-americana, que fue vicepresidenta y postula la presidencia de los Estados Unidos, realizó su primer mitin en Wisconsin, lo cual es significativo por dos razones. Primero porque el partido republicano solo días atrás realizó su convención nacional en ese mismo estado, y en segundo lugar porque Wisconsin es parte del llamado Rust Belt o Cinturón del Óxido, metáfora que alude a estados que tenían una gran base industrial y la estarían perdiendo en décadas recientes. Solían ser estados que votaban mayoritariamente por los demócratas, pero en dos mil dieciséis votaron mayoritariamente por Trump, y en buena medida hicieron lo mismo, en todo caso, la clase trabajadora, que solía ser demócrata, lo hizo también en dos mil veinte. El tono de Harris fue el siguiente, apelando a su pasado como fiscal en el estado de California, dijo, me enfrenté a agresores de todo tipo, depredadores que abusaban de las mujeres, defraudadores que estafaban a los consumidores, tramposos que rompían las reglas para su propio beneficio, así que conozco al tipo de Donald Trump. Harris además añadió que esta elección era una contienda de importancia existencial porque era una contienda entre la libertad y el caos. Señaló que temas sociales y el derecho de las mujeres a decidir en torno al aborto serían centrales en su agenda. En cuanto a temas sociales se refería a un sistema de salud equitativo y de cobertura universal, cosa que no tiene Estados Unidos, el único país desarrollado que no tiene un sistema de esas características, salarios justos y condiciones de jubilación dignas. Son los temas que enfatizó. Según la encuesta de la agencia de noticias Associated Press, Harris ya hace unas cuarenta y ocho horas había asegurado el apoyo de dos mil quinientos delegados en la Convención Nacional Demócrata. Habría que decir que necesitaba mil novecientos setenta y seis para obtener la denominación. Ya es un hecho que va a ser la candidata demócrata a la presidencia. Finalmente en Beijing, China, las dos principales organizaciones políticas palestinas, Kamás y Al-Qatá, junto con otras dos organizaciones, llegaron a un acuerdo para poner fin a la división entre los gobiernos autónomos de Gaza y Cisjordán. Bueno, el de Gaza ya no existe en realidad. La mediación china es importante aquí porque no es la primera vez que al Fatah y jamás llegan a acuerdos de este tipo, pero la presión internacional, tanto de Estados Unidos y la Unión Europea como del propio Israel, contribuyeron a romper acuerdos previos sobre un gobierno autónomo palestino de unidad nacional. La presunción es que con China como auspiciador, como ya ocurrió en el acuerdo entre Arabia Saudita e Irán, habrá recursos involucrados, que sea un incentivo para que este acuerdo se sostenga en el tiempo. Al-Fatah, grupo que encabeza la autoridad nacional palestina, no solo reconoce a Israel, sino que se opone a ataques armados en territorio israelí, cosa que no hace jamás. En cuanto al tema de análisis, obviamente me voy a referir a la nominación de Kamala Harris para ejercer la presidencia de los Estados Unidos, nominación por el Partido Demócrata. En primer lugar, aunque los demócratas en general, salvo por Michelle Obama, en encuestas de opinión que daban ligeramente por detrás de Trump, quien más lejano quedaba en estas encuestas era Joe Biden. Kamala Harris, como acabo de indicar, no era quien resultaba, digamos, siendo la candidata demócrata con mayor posibilidad de derrotar a Trump, esa era Michelle Obama, pero en todo caso ella tenía mejor, mejores resultados que Trump y las encuestas posteriores a su, digamos, designación para todo efecto práctico como candidata demócrata siguen reflejando que una elección entre ella y Trump estaría dentro del margen de errores estadísticos, cosa que no ocurría con Biden. Además, Biden en encuestas también estaba detrás de senadores demócratas que buscan la reelección en estados pendulares como Nevada y Wisconsin. Es decir, Biden era en sí mismo parte del problema electoral de los demócratas. Harris tiene algunas ventajas, la más obvia, la que acabo de indicar, le iba un poco mejor que a Biden en las encuestas de cara a las elecciones de noviembre, pero además, como algunos preveían, su designación ha logrado, digamos, resolver las pisuras que se habían planteado dentro del partido demócrata en torno a la candidatura de Biden. Ha logrado no solo unir, sino movilizar a su partido, como reflejan el hecho de que recaudar 81 millones de dólares en fondos de campaña en las primeros 24 horas, una cifra récord que todo parece indicar eran, en parte al menos, dinero que estaba esperando una decisión de Biden. Y en menos de 48 horas ya tenía suficientes delegados para ser ungida candidata demócrata a la presidencia en la convención de ese partido que recién se va a realizar en agosto próximo. Hay un tema adicional, y es que ayuda a entender por qué es mejor candidata que Biden, y es el hecho que si bien 72% de los encuestados, incluyendo una mayoría de demócratas, creía que Biden no estaba en condiciones físicas ni mentales para ejercer cuatro años más la presidencia de los Estados Unidos, lo que rara vez indicaba, al hablar de estas encuestas, es que 49% de los encuestados pensaban lo mismo de Donald Trump, es decir, que no estaba en condiciones físicas y mentales aptas para ejercer la presidencia. Ese no era un tema mayor cuando la preocupación se centraba en Biden, pero Biden ya no está en competencia, y entonces ahora el reflector en esta materia vuelve a Donald Trump. Ahora, también habría que añadir que esta suerte de coronación en tiempo récord de Kamala Harris como candidata a la presidencia tiene que ver con la experiencia traumática que representó para los demócratas la última convención abierta que realizaron en 1968. Convención abierta quiere decir básicamente que se libera de cualquier responsabilidad, mejor dicho, cualquier obligación de votar por un candidato específico, aunque en realidad esa obligación no existe de cualquier manera, pero se asumía que si uno había sido elegido, digamos, representante en la convención partidaria a través del voto por un candidato del partido en las primarias había que votar por ese candidato en la convención. Bueno, en 1968 no había obligación de hacer tal cosa, entre otras razones porque quien obtuvo algunos de esos delegados, el presidente Johnson decidió no ir a la reelección, solo que Johnson desistió en marzo, pero hasta julio, como ha hecho Biden, y con 300 delegados de un total de cerca de 4.000 que te apoyaran era suficiente para lanzar tu candidatura. Esa fue una convención caótica, entre otras razones porque Johnson, y en parte por eso no fue la reelección, era el presidente que había escalado la participación estadounidense en la guerra de Vietnam, una guerra particularmente impopular en su propio partido. Algo similar ocurría, de hecho se pasó con Biden, más de medio millón de votantes en las primarias demócratas decidieron no votar por ningún candidato. La palabra que usaron fue uncommitted, es decir, no comprometido con ninguna candidatura antes que votar por Biden, cuando Biden para efectos prácticos era candidato único en las primarias de su partido. Entonces, queriendo evitar algo similar a lo que fue la convención caótica de 1968, los demócratas procedieron de la manera en que lo han hecho, básicamente ungiendo a Harris sin mayor discusión ni competencia como candidato. Ahora, se ha hablado mucho sobre lo vulnerable que era Biden como candidato y por las razones que acabo de describir eso era cierto, pero habría que añadir que también Trump es un candidato vulnerable. Primero, perdió la elección de 2020. Segundo, en 2016 fue elegido presidente por el colegio electoral, pero perdió el voto popular. Y en 2022 el Partido Republicano tuvo un desempeño en las elecciones de medio término para renovar íntegramente la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, bastante inferior a lo que las encuestas aseguraban, y le fue particularmente mal a los candidatos al Senado o a la Cámara de Representantes a los que apoyó explícitamente Trump. Es decir, Trump no es un candidato particularmente fuerte. Recibe un apoyo incondicional de la abrumadora mayoría de los republicanos, pero así como tiene un piso muy alto, el apoyo incondicional de la mayoría de los republicanos, tiene un techo relativamente bajo, no tiene una gran capacidad de apelar a independientes y claramente no tiene capacidad de apelar a demócratas que pudieran estar descontentos con su partido. Ahora, me atrevería a hacer un pronóstico para terminar sobre la identidad del candidato a la vicepresidencia que escogerá Kamala Harris. Lo primero que habría que decir es que nadie vota por el candidato a la vicepresidencia. En cuanto al candidato a la vicepresidencia, más que sumar, y solo lo hace habitualmente en el estado del que proviene el candidato a la vicepresidencia, más que sumar votos lo que debe hacer es no restar, no generar preocupaciones sobre qué ocurriría si ese candidato a la vicepresidencia tuviera que ejercer en caso de necesidad la presidencia del país. Eso pasó, por ejemplo, con Dan Quayle en las elecciones de 1988, pero habría que recordar que en esas elecciones, incluso con un candidato a la vicepresidencia universalmente considerado inepto para el cargo presidencial, como Dan Quayle, su candidato, su compañero de fórmula y candidato a la presidencia, George W. Bush, ganó la elección. Pero no siendo un aporte significativo en materia de votos, digamos, el candidato vicepresidencial, salvo en el estado del cual proviene, como digo, sí es importante que intente apelar a un electorado distinto a aquel al que apela él o la candidata a la presidencia. Es decir, debe cubrir flancos que no cubre adecuadamente, en este caso, Kamala Harris. Por eso yo diría que Harris, que es percibida como un político o una dirigente política a la izquierda del votante medio, probablemente busque un compañero de fórmula que esté escorado hacia la derecha del votante medio. No creo que sea justa la designación, pero en todo caso es la percepción que existe sobre ella y es en lo que va a poner énfasis la campaña republicana. De hecho, ya lo está haciendo. Va a ser un hombre, va a ser un hombre blanco y muy probablemente sea un hombre blanco que provenga de un estado pendular, es decir, de esos seis estados que son fundamentales para ganar el colegio electoral y con ello la presidencia de los Estados Unidos. No sé exactamente quién será, tal vez sea Kelly, el senador de Arizona, o Shapiro, el gobernador de Pensilvania, pero va a ser alguien con ese perfil. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast. ¡Gracias!